muy buenas pero muy buenas amigos y amigas bienvenidos a emprendo libre mi nombre es sabrina y en este vídeo vamos a ver un tutorial sobre la wallet uphold más que wallet es un exchange si nos permite almacenar algunas cripto también pero es más que nada un excelente medio de intercambio de cripto dinero fiat o sea billetes de los estados acciones commodities todos y mucho más vamos a ver todo lo que vamos a hacer con la billetera uphold así que dale me gusta este vídeo suscríbete a emprendo libre y comencemos para empezar tengo que confesarte que abjol no es tanto de mi devoción si como decimos en criollo la verdad que no es de mis preferidas porque obvio lógicas razones si me conoces porque abjol no es mi preferida porque no te da las llaves privadas realmente ojo ojo con eso es un medio custodio o sea retiene las llaves privadas de tus cripto eso es muy importante acordate la máxima nuestro lema máximo máximo si no son tus llaves no son tus cripto es la tecnología blog en la criptografía simétrica como están diseñadas las cosas por lo tanto la mejor práctica lo más recomendable siempre este almacenar a mediano y largo plazo en una wallet no custodia que te entregue las llaves privadas encriptadas en las 12 o 24 palabras de recupero ap holt no es el caso por lo tanto está buena para otras cosas pero quizás no para custodiar durante tanto tiempo algo tan valioso como tus bitcoins atoches criptos lo que sea así que ojo con eso bien eso es el primer dato tengo que decir desde ya la uso hace varios meses la verdad que con el programa de brave rewards el navegador brave si no tenés ni idea de qué hablo del navegador brave que bueno te tiene es muy interesante porque porque bueno aparte de bloquear anuncios y demás quizás para algunas cuestiones da un poco más de privacidad es un nuevo concepto el navegador así que está bueno tiene integrado el navegador el más seguro de todos que es tor bueno ya lo con la brezo lo conoces seguro si estás en cripto en navegador tor también puedes elegir otros navegadores como dac dac go que yo lo uso muchísimo hagan brave browser así que nada te dejo acá en el enlace a la descripción de un vídeo de este vídeo para que veas la nota completa sobre brave todo el navegador porque está reemplazando de a poco a google chrome y demás eso como un paréntesis digamos para que aprendas un poquito de navegadores vamos ahora a aprender todo sobre ap holt antes de comenzar a ver cómo funciona ap holt tengo que decirte que ya tiene más de un millón de descargas sólo en google play está disponible para android y para ellos para smartphones también tiene una wallet up hold de escritorio se puede ingresar a través del navegador web de cualquier navegador el que más te guste recomiendo siempre acordate un navegador seguro para darle un poquito más de privacidad cuando uno está por ejemplo usando alguna wallet de algún exchange en navegador en un computador en un pc de escritorio así bueno nada eso tiene más de un millón de descargas en google play la calificación no es tan buena es de 2.8 estrellas medio regular ahí porque es que hay muchos usuarios que realmente no saben cómo se puede retirar esta script o quizás el sistema es bastante intuitivo a la pantalla la interfaz la vamos a ver ahora es bastante fácil para el usuario de manejar es muy muy limpia pero es como que no es muy obvio el tema de retirar de cómo sacar tus cripto a otra billetera o cómo sacar tus cripto tus acciones tu fiat tus commodities tu oro lo que tengas hasta índices que tiene cómo retirar tu cuenta de banco no es muy claro ese proceso no hay un botón retirar grande entonces muchos usuarios quizás no saben se pueden confundir sobre todo si están recién comenzando es normal a todos nos pasa y claro a veces eso hace que bueno no tenga buenas calificaciones la app no es tan obvia en eso no es tan obvio entonces podría mejorarlo un poco quizás una crítica como para comenzar así que bueno estoy acá en la vamos a ver cómo es tengo obviamente un monto mínimo de prueba yo acá como te digo no es santo de mi devoción así que no le pongo muchas cripto nada es mínimo lo que hay bueno obviamente no hice ni siquiera la ver y no obviamente debería haber hecho la verificación dos pasos pero como te digo esta es una versión de prueba la primera recomendación siempre es ingresar una contraseña y la verificación en dos pasos ojo con google autenticator porque hay muchos casos que usan esa google autenticator y después tienen problema porque no guardan como la llave maestra la clave maestra se les pierde que es cual la que se genera cuando es tipo un código un hash que se genera cuando uno da de alta el usuario en google autenticator entonces después no sé me ha pasado a mí también de golpe se me formateó el teléfono o lo tuve que formatear de urgencia o no sé se me encriptó una vez una tarjeta de ssd de memoria y de repente como que se te resetea el dispositivo y no te lo reconoce el autenticator entonces fuiste sonaste si no tenés la llave la clave es anotada no lo recuperas más nada también te dejo acá en el enlace la descripción de vídeo una nota que dice sobre cuál es el mejor autentificador en dos pasos la verificación el doble fa así que hay un versus te lo dejo acá para que lo veas eso como capas de seguridad siempre para comenzar en el mundo cripto debemos siempre primero mirar la privacidad sobre todo cuando estamos con esto cuando estamos con exchange o con aplicaciones que son custodia de tus cripto con más razón porque lo digo porque cuando estamos con una wallet como exodus tras wallet y todas las que hacemos review en el canal sabemos que ya bueno lo primero lo importante son las palabras claves hacer el backup y después todo el tema de la seguridad y todo lo primero es el backup de las 12 seats en exus y todo en este caso claro como no te da nada o sea cualquier persona cualquier hacker o cualquier falla o vulnerabilidad que tengas en tu dispositivo en tu red en lo que sea listo ya accedió ahí así que ojo con eso porque es centralizado bien dicho eso ya estamos acá en up hold vamos a ver qué podemos hacer vamos a ver qué podemos hacer bueno dando por obvio que habilitamos la autentificación esperen acá estamos vamos a grabar pantalla estamos grabando listo bueno en este caso tengo dos tokens el bat basic token attention que nada te lo da el programa brave rewards por el navegador y crx bueno que hace poco hemos estado hablando de eso de ox un tremendo proyecto de fi que es lo que puedo hacer es muy simple tengo cartera ahí puedo ver los tokens que tengo y bueno su evolución el gráfico no te da gráfico de velas japonesas es una crítica a veces que le hacen los usuarios estaría bueno ver pero claro es como para seguirlo más que nada es como para tener un portfolio ahí y seguir la evolución general no es para hacer trading aunque permite trading eso es la fuerte pero no no lo tiene muy desarrollado es el tema de gráficos ahí bueno un punto quizás en contra de up hold lo interesante quizás acá bueno una actividad tengo todas las cosas transaccionar que ahora vamos a explicar esto anything to anything básicamente este sistema se basa en pasar cualquier cosa a cualquier cosa como lo logro bueno para eso vamos a ver primero acá abajo los mercados es un montón realmente tenemos un montón de mercados todos 130 activos en este momento bueno los que yo estoy siguiendo ahí tenemos cripto monedas que son 28 están las principales y hubo últimamente acá unas noticias muy interesantes a ver si la vemos todavía acá está polkadot esta semana febrero 2021 uphole incorporó ya al proyecto polkadot se puede comprar vender tradear desde uphole eso es muy positivo tenemos en este ecosistema que lo estuvimos haciendo estuvimos hablando acá en el canal en diciembre estuvimos hablando de ese proyecto que viene un airdrop de neem ahí está neem bueno trump ripple silica estelar lumen solana nano litecoin que viene muy fuerte file con que muchos de ustedes les gusta sé que sí bueno eos dogecoin pam pam dame esa te la podemos hacer también ahí dash cosmo compound que es defy chainlink en el top 10 cardan obviamente una de nuestras favoritas y todos los bitcoin bitcoin 0 bitcoin gold bitcoin cash pero bitcoin es bitcoin a secas btc balancer que es defy y ox que es defy o sea tenemos de todo un poco eso es interesante como para ver para empezar en cripto está más que bueno lo que tienen acá estos 28 también tenemos acciones lo podemos ir mirando en estos momentos 50 acciones sobre todo norteamericanas las grandes de tecnología miremos por ejemplo acá bueno amd at it adobe alibaba google amazon banco de américa berger hathaway de warren buffett podemos comprar de boeing cisco city group es bueno de todo entretenimiento facebook puedo comprar acciones de facebook jp morgan mastercard netflix nvidia las tarjetas gráficas microsoft roku entretenimiento tesla que a ustedes mucho les gusta sobre todo estos que andan ahí con world street bets bueno se puede acá comprar de tesla también comprar y vender wells fargo bueno hay se hace estos índices los etf tenemos de todo esto está buenísimo puedo cambiarlo en cualquier cosa fichas de utilidad son los tokens lo que hablamos no todo en su utilidad basic attention token que es el bad cred omisego que es de terium está la retera en orkid universal carbon bitcoin tenemos de todo stable coins a ver cuáles hay hay nuestra preferida número uno true sd usd coin que es la de coinbase usd twitter bueno y esto es más también un euro y digital de todo monedas nacionales de los países tiene el peso argentino si se puede enviar desde banco y recibir en bancos en pesos argentinos buenísimo dólar australiano real brasileño bueno de todo tenemos el euro obviamente dólar americano acá varias monedas de buenos franco suizos yenes y suanes que esto hemos estado hablando muchos me han preguntado si querían como invertir en el shuan digamos bueno se puede a través de esto realmente podríamos hacer intercambio de cualquier cosa cualquier cosa y esto incluye también el shuan la moneda china que a muchos de ustedes les gusta también metales bueno no son mis favoritos los commodities pero tienen oro tenemos el paladio palatino platino en silver la plata y universal gold bueno tenemos ahí algunas opciones más así que qué puedo hacer con esto vamos a ver cómo hacemos el intercambio eso es lo primero cómo comprar y cómo vender bien estamos acá en la sección de transa anything to anything creo que no vamos a hacer en este caso lo que es cripto a cripto porque ya sabemos cómo es es fácil es el mismo mecanismo sea de cripto a cripto o de cripto acciones o de cripto a etf es el mismo procedimiento lo interesante es cómo transformamos las cripto en valor de acciones así que eso lo encuentro bueno vamos a poner acá por ejemplo esto que tengo ahí en brave rewards en unos bat vamos a ponerle bueno ahí el aproximado en dólares creo que tenía como 2 vamos a poner 2 acá el número 2 y vamos a buscar hacia dónde lo quiero mandar bueno vamos a ver acciones de google a mí me gusta mucho google así que le vamos a mandar ahí a ver si me las convierte ahí está y me las convirtió tocando simplemente se convierte entonces me dice bueno 2 dólares americanos equivale a 5,80 bat y sería 0,00 todo eso de la acción de google comisión 0% esto es lo más lindo de todos no te cobra comisión la compra venta o sea te lo convierte automáticamente así que está buena puedo ver bueno ahí vista previa de trading le damos ahí clic ahí me va a decir toda la información dice igual ojo acá cobramos un margen adicional un margen adicional por el intercambio de acciones estadounidenses por fuera de horario claro en estos momentos el mercado norteamericano de acciones está cerrado entonces ahí sí te van a cobrar en este caso bueno yo no quiero que me cobren podría poner confirmar y ya tendría las acciones así que le vamos a dar y bueno voy a pagar eso totales de prueba si no podría esperar bueno tengo obviamente que de clicar ahí que estoy de acuerdo con los términos ya los leía hay que leerlos que no soy residente de eeuu continuar por el tema del mercado de acciones las regulaciones de la sec entonces ahí y ya está ya está listo entonces ahora ya lo estamos viendo acá en pantalla ven ya tengo ahí 1,98 no me cobraron nada dos centavos de dólar el intercambio porque estoy operando en estos momentos fin de semana estoy grabando el vídeo el fin de semana así que nada dos centavos de dólar nada mínimo si no no me cobrarían si el mercado norteamericano estuviese abierto en este minuto pero ahí ya tengo tengo una acción un poquito ahí desde google una cripto un token defi bueno un token de utilidad buenísimo genial como ves podemos hacer de todo intercambiar constantemente en transaccionar es muy rápido muy fácil puedo haber ahí el porfolio el avance y demás eso es todo lo que hay la verdad que es sencillo es para comprar y vender nada más no me permite quizás un punto negativo es programar no es como vainas que puedo programar órdenes más complejas hacer trading ya ni apalancarse nada no es para comprar y vender con lo que tenés realmente así que está bueno porque porque de cripto paso acciones rapidísimo y sin comisión eso es un punto muy fuerte y positivo como puedo retirar ahora ese es el gran tema que muchos tienen así que vamos a verlo bien para retirar tenemos que ir también a transaccionar todo está ahí en el menú tanto para intercambio como para retiro vamos a transaccionar y elegimos por ejemplo en mi caso desde yo en este caso tengo tres activos la acción de google break rewards que son los bats o bueno ese token o x vamos a poner la acción vamos a poner bueno si pongo en dólares americanos no se pongo hay dos dólares que era lo que tenía hacia y ahí tengo que elegir la red qué es lo que tengo que ver dice mis cuentas bancos yo ahí puedo poner presionar el más donde está el más y poner los datos de mi cuenta bancaria para que eso se convierta y que yo reciba en pesos de argentinos o en dólares americanos el equivalente puedo elegir cripto y acá tengo varias bueno acciones si quisiera retirar otro lugar y demás básicamente eso acá en el caso de la acción tendría que elegir banco y eso se me va a convertir de la acción como que se me vende se me convierte y lo puedo recibir qué pasa en el caso por ejemplo si yo quisiera ahora retirar en vez de la creen de la acción quisiera retirar por ejemplo acá o x este token entonces bueno ahí tenía dos dólares de 2,07 bueno ponemos hacia también vamos a a y acá sí o sí para retirar cripto monedas lo que tengo que saber es que tengo que ir a redescripto esta es la forma de retirar quizás por eso muchos hacen problemas y tengo que ir a redescripto pongo desde el elijo el token hacia a redescripto y ahí tengo estas redes esto es lo que hay que entender si es bitcoin va a ser la red de bitcoin la original la primera si es ripple el ripple ledger o sea no hay donde perderse ahí éter red de ethereum tengo que saber bueno acá o x también está en la red de ethereum balancer también está en la red de ethereum porque son de fi bat también está en ethereum bitcoin cash está en la red bitcoin cash tiene su propia blockchain bitcoin gold en su propia red así chain league está en ethereum compón en ethereum da en ethereum la mayoría de las cosas están en ethereum si lo sabemos o mi sego en ethereum entonces ahí ya te está diciendo bueno es muy fácil si yo seleccione o x voy acá a o x entonces acá yo tendría que copiar y pegar en este momento mi dirección por ejemplo en mi wallet me copio me pego me copio digamos copio la dirección que va a empezar con o x bueno la pego ahí y listo puedo verificar comisión cero por ciento o sea no me cobra de servicio apphole por comprar vender o retirar pero recordá siempre estamos en ethereum claro sí obvio en cualquier bloque te cobran tarifa de red comisiones ves que ahí me están cobrando son casi 13 dólares bueno esa es la bloque en ethereum en este momento que es lo que venimos hablando siempre claro por este monto si yo tengo 2 dólares de un token ya me van a cobrar 13 dólares en el retiro claro no no me sirve es un momento un poquito más grandes hay que andar siguiendo el precio del gas ver que la red no esté tan congestionada para poder retirar y para que le salga menos en estos momentos o sea esto este fee que se paga acá es lo mismo al fee de la blockchain de ethereum que se paga en cualquier lado en cualquier wallet en estos momentos está lo mismo casi 13 dólares pero bueno es como para que sepas que tenés un montón de alternativas que puedes retirar así la verdad que es muy fácil muy sencillo de hacer y bueno está buenísimo poder pasar quizás cripto acciones porque es un lindo puente que tenemos no los que estamos en el cripto mercado y también nos gustan algunas acciones tecnológicas por ejemplo poder transar las directo en apphole y después mandarlos directo al banco puedes también enviar tu dinero desde el banco hacia apphole y ahí empiezas a hacer trading digamos está muy fácil realmente es es fácil no es tan intuitivo como te decía el tema del retiro hay que ver siempre la red cripto ahí poner a y red cripto pero bueno sabes que en la ventana donde dice transaccionar puedes hacer todas las operaciones así que creo que está bueno no sé comentarme tu opinión si tuviste algún problema o si la operas operas con apphole y qué te pareció bueno nada todo suma así que acá nos comentamos en los comentarios de este vídeo y con lo que siempre te digo seguimos las redes sociales en twitter y en telegram a full porque vengo poniendo mucha información de valor para todos ustedes así seguimos creciendo todos juntos como siempre regalamos un like suscríbete a emprendo libre y compartir antes de terminar porfa compartir este vídeo para que más gente pueda aprender y estas operaciones este tipo de wallet de exchange estas cosas que estamos viendo acá sirven para que más usuarios puedan lograr una adopción masiva para que se puedan sumar para que vean lo fácil y lo productivo los rendimientos que podemos obtener con todos estos mercados todo en el camino de la libertad financiera de poder ser libres y vivir de lo que nos gusta así que comparte este vídeo y gracias por todo hasta la próxima y 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